Ay, Dios mío, Dios mío, ay, haga sufrir Hoy te siento tan extraña, no sé qué pasa contigo Tú me dices que me amas, pero rara estás conmigo Unas veces seré dulce, otras veces seré fría No te entiendo, amor mío, no te entiendo todavía ¿Qué es lo que pasa contigo, amor? Amor, quiero que tú me lo digas Si no eres feliz conmigo, dímelo, ¿y él es de mía? No me ocultes, corazón, ¿qué pasa que en tu interior? No me pongas a pensar cosas que no son verdad Por tu orgullo, por temor, no me ocultes, amor Te lo pido, por favor Si es que quieres terminar, por favor, dímelo ya No me hagas más dudar, no me hagas más sufrir Solo quiero la verdad, por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti Si es que quieres terminar, por favor, dímelo ya No me hagas más dudar, no me hagas más sufrir Solo quiero la verdad, por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti Vámonos aquí Que vivan las mujeres Que nos hacen sufrir a nosotros los hombres No me ocultes, corazón, no me hagas más sufrir No me hagas más sufrir No me ha contesta de amor Te lo olvido, por favor No me ocultes, corazón ¿Qué pasa que en tu interior? No me pongas a pensar Cosas que no son verdad Por tu orgullo, por temor Ay, no me ocultes nada, amor Te lo pido, por favor No, 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 no Si es que quieres terminar Por favor, dímelo ya No me hagas más dudar No me hagas más sufrir Solo quiero la verdad Por favor, dímela ya Solo yo te quiero a ti ¡Qué bien!